Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera cura y este es el Buen Minuto with La Liga. El Benito Villamarín será la casa del primer gran derbi de la temporada. Y esta vez será aún más especial y muy emocionante. Un partido en el que siempre se disputan más de tres puntos. Y ahora se le suma un condimento especial, pues se disputa la parte alta de la tabla. Y es que ambos equipos desplegan un fútbol muy atractivo y efectivo. Tenemos al Sevilla con 24 puntos en 11 partidos jugados, mientras que el Real Betis tiene 21 puntos con un juego de más. El Real Betis vive uno de sus mejores momentos de la mano del chileno Manuel Pellegrini, mientras que el Sevilla sigue manteniendo el gran juego de la temporada pasada con Lopetegui. Los verdes y blancos buscan llevarse los tres puntos de nuevo, ya que su último triunfo en el Gran Derbi fue en 2018 con un gol de Joaquín. Desde entonces, cuatro de cinco partidos han terminado en victoria para el Sevilla. Aunado a esto, veremos, por supuesto, grandes jugadores en el terreno de juego, de parte de ambas escuadras y en cada una de las líneas, desde los arqueros hasta los delanteros. Este apasionante duelo será el cierre de la jornada número 13 de la Liga Santander y están todos los ingredientes que necesitamos puestos ahí para que sea un gran partido. ¿Cuál es su pronóstico? Yo soy Paola Agüera Curi y este fue el One Minute with la Liga. Gracias por ver el video.